No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. Y con el talento local de Ibaní despertaste en mí los sonidos alternativos que también abren el espacio en la U107.7 para esos artistas que hacen parte de la región. Y con esto nos vamos a contarles que tenemos más invitados a esta hora en Área 107. No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. Y nos acompaña a esta hora David Gómez, quien es el productor de un documental que ya ha estado rotando en algunos lugares del Área Metropolitana. Esto es Historias del Mercado y queremos conocer ese legado del campo y la tradición. David, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la U107. Hola, Will, buenos días, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Bueno, David, hablemos de cómo se gestó esta idea de Historias del Mercado. ¿Cómo nació este documental? Bueno, este documental, la idea, inicialmente nació como por pandemia, charlando con una amiga, pues cuestionándonos un poco como que, oiga, ¿qué está haciendo esta gente ahorita con esta situación? Son personas que viven un poco del día a día también, ¿no? Y pues todo cerrado, pues difícil, ¿no? Y pues pasó el tiempo, conocimos unas personas, nos dimos cuenta que en las plazas de mercado hay una dinámica muy bonita entre las familias y es que eventualmente quienes eran los puestos o las tradiciones de estos lugares son los hijos, los nietos, los ahijados, las personas que trabajan en la plaza. Entonces, de ahí también se enmarca un poco como ese subtítulo de Historias del Mercado, Legado, Campo y Tradición. Hablemos, David, ¿de qué lugar exactamente hablan ustedes en Santander? ¿En dónde está grabado este documental? Bueno, esta primera temporada de Historias del Mercado está compuesta por tres capítulos que se grabaron en la casa Mercado de Piedecuesta, la que está ahí, pues más o menos como a una cuadra del parque principal. Y en la tarea de la investigación de este espacio, pues nos dimos cuenta que no hay nada, no había nada. Encontramos simplemente como dos reseñas en unos libros, pero muy poco, y que en un momento que se acabó la Casa Cural también se perdieron muchos documentos que databan un poco este espacio. Entonces, eso también fue como una motivación para hacer esta serie, de decir, oiga, pues no hay nada, tratemos de dejar un archivo que evidencie un poco la historia de este espacio. La gente de la Plaza Mercado, pues se nos abrió muy, muy como durante el proceso también, y eso fue lo que permitió encontrar esas historias como tan interesantes y tan impactantes. Hablemos de la producción, David, porque bueno, tú estás ahí produciendo este documental, pero pues también tuviste otras ayudas, otras colaboraciones. ¿Con quién estuviste trabajando para la realización de este documental? Bueno, este documental fue posible, primero que todo, por un estímulo que nos ganamos del Ministerio de Cultura, que era Jóvenes por el Cambio de 2023, y fue un crew que se conformó con Felipe Taika en la dirección, Melisa Prado, pues asistiendo a la producción, y Pablo Solano en la parte de investigación. Y ya luego en la producción nos estuvo acompañando una chica que se llama Lina, que hizo todo el detrás de cámaras y todo el registro como fotofija durante el proceso. Jaime, un gran compañero del Xena, que nos asistió en el sonido. Y bueno, él ya conocido en la ciudad, Manuel Cadena, que hizo el diseño sonoro de esta producción. Y pues él en su faceta productor nos acompañó y pues logramos también construir un sonido muy bonito. Oye, David, además la importancia que le das también a esos aprendices del Xena y a esas colaboraciones con otros artistas audiovisuales, con otras personas que trabajan en el medio de la producción audiovisual. Qué chévere que haya sido también una juntanza para contar estas historias del mercado. Y bueno, yo quisiera que compartiéramos con los oyentes que están conectados a esta hora, de pronto, alguna de esas historias que encontraron ustedes en la realización de este documental, para que ellos estén ahí pues como intrigados y vayan a ver el documental. Bueno, les voy a compartir un dato que me gustó mucho y una historia de un personaje que me llamó mucho la atención. El dato es que pues Piedecuesta suele ser muy independiente con su agricultura, entonces casi el 80% de los productos que se venden en esta plaza provienen de los campos piedecostados. Piedecuesta tiene más de 60 veredas, entonces tiene como suplir esto. Y una de las historias que me gustó mucho fue un chico que se llama John, que yo lo recuerdo mucho del colegio, nunca fui amigo de él en el colegio, pero lo recuerdo. Y luego de escuchar la historia de él, como que le tomé muchísimo más respeto, porque pues él hereda el puesto de comidas típicas por parte de la mamá, y trabaja coba a coba ahorita con su papá. Y este chico está preservando un plato que difícilmente uno encuentra en otros lugares, que es la sopa de pichón. Sí. Entonces si le hayan escuchado algo, este pelado es el que la está haciendo en la plaza de mercado, entonces quienes gusten, quienes quieran probarla, saborearla, degustarse con ese sabor, los invito a que vayan a la plaza de mercado a pie de puesta, pregunten por John, el de los almuerzos, y vayan a tomar una sopita de pichón, porque además de ser nutritiva, es muy rico, ¿no? Y apoyan también a esos personajes, a esas personas que están ahí trabajando día a día, hombro a hombro, con esas historias de mercado. Bueno, pues David, ¿dónde las personas? Esto ya ha circulado por algunas partes, hemos estado por ahí viendo que lo han estado presentando en diferentes lugares de Bucaramanga y la área metropolitana. Bueno, contemos dónde ha circulado y dónde lo van a poder ver las personas que estén ahorita escuchándonos y les llame la atención estas historias de mercado. Bueno, algo que nos gustó mucho en el cierre de este proceso fue que se estrenó en el centro comercial de la cuesta, ¿no? Y dijimos, ¿por qué en el centro comercial si parece ser como el antagonista de la historia, no? Sí, curiosamente. Sí, claro, las grandes superficies llegaron a desplazar un poco los mercados locales. Entonces dijimos, no, es el momento porque necesitamos incorporar estas ideas en la gente que circula en estos espacios. La administración del centro comercial recibió la propuesta con mucho cariño, nos abrió las puertas, nos apoyaron mucho, disfrutaron, nos acompañaron. Y ahorita en circulación, hace unos días estuvimos en la UIS, también los chicos de la UIS con el combo del Festival de Un Paso Atrás, abrimos un espacio y vamos a estar eventualmente en mayo y en junio proyectando el capítulo 2 y el capítulo 3. Y también colaborando con otros realizadores de la ciudad. Ahorita este mes vamos a ir a San Gil y vamos a ir a Barranca, a las respectivas casas del libro de cada una de estas ciudades, compartiendo. Y pues bueno, las personas que quieran verlo, verlo, pueden encontrarlo en YouTube, colocan historias del mercado pide puestas, ya está público el capítulo 1 y el capítulo 2. Y para de pronto esas personas que aprovechen de que estamos en un formato radial que les gusta más bien como de pronto escuchar y sus dinámicas de la vida también los llevan como a eso, estrenamos la semana pasada esta versión de la serie en un podcast, pues que pueden encontrar en las plataformas de podcast como Sport, Instagram, Amazon, Google Podcast, etc. para que de pronto lo escuchen. ¡Qué chévere! Y a veces van a escucharlo. Se va a convertir esto en un proyecto transmedia, también están los audios ahí de podcast, historias del mercado, Buena noticia también para quienes, como dices tú, pues no le queda tiempo como de sentarse a ver esos capítulos, pero de pronto sí pueden, mientras que hacen otra actividad, escuchar las historias. Historias del mercado, legado, campo y tradición, producida por David Gómez, más conocido como Morfo. David, no sé si nos queda algo más por contar, sino la invitación para que la gente esté pendiente y vayan a ver también ahí a YouTube el documental. No, pues hacerle la invitación a que llegue a las redes sociales del colectivo Viveraís, que fue el colectivo que se creó para poder desarrollar esta idea y actualmente estamos ya trabajando como en esa producción bandera del 2024, que es un documental sobre las mujeres del campo, no puedo decir mucho más. Y pues queremos también continuar con esto de historias del mercado, porque es un formato que se puede replicar en cualquier ciudad, en cualquier municipio, en cualquier pueblo, porque pues las plazas de mercado es algo que caracteriza mucho a la región colombiana y pues bueno, esperamos poder hacer historia del mercado en la ciudad que nos quieran invitar o en el municipio que nos quieran invitar. Claro que sí. David, gracias por acompañarnos y por traernos estas noticias tan chéveres aquí en la U107.7. Te deseo un feliz viernes y bueno, vamos a continuar aquí con más musiquita. Viene algo de K-Pop a esta hora 9 de la mañana 56 minutos y ya vengo a despedirme de todos ustedes en esta mañana. Escúchanos a través de www.lau107.fm Somos la alternativa.